8 de septiembre del 2023 debería estar yo creo que llegando a Chicago no sé con los cambios de horario y todo pero tanto los organizadores de mi visita que era hoy mañana y el domingo y mi equipo llegaron a una decisión sensata que era posponer la gira porque yo podría estar solo el día de hoy y mañana y salir el domingo a la una de la madrugada para llegar a las seis acá al Distrito Federal le sigo diciendo yo porque es más que una ciudad la capital del país para estar en el Consejo Morena el domingo a las doce es muy importante porque está todo el golpeteo hacia Claudia Sheinbaum hacia la legitimidad de su triunfo y este mi ausencia si va a malinterpretar yo no quiero dar ninguna señal equívoca yo les agradezco mucho de verdad su comprensión de corazón a los compañeros compañeras sé lo que implica que ya con el evento encima te digan ay fíjate que se puede a medias este es pues son cosas fuera de mi de mi resorte o sea no estaba planeado ese consejo de Morena está convocado de manera extraordinaria vienen ya todos los procesos importantísimos de gubernaturas candidaturas a gobiernos senadurías todo porque es de locura y deben darse el marco legal para ello entonces les agradezco les agradezco su comprensión se mueve para 10, 11 y 12 de noviembre yo de Betrónio relampagué allí estaré en Chicago además yo tenía muchas ganas de ir me quería tomar un día un día el lunes para hacer ahí siempre el museo que tienen es muy bello y la ciudad es muy bella ahí no he tenido chance de nada entonces yo en Nueva York no te voy a ir a un obra de teatro en la noche era un blusecito además de toda la tarea pero no hubo manera les mando un abrazo por allá nos vemos en noviembre 10, 11 y 12 entonces vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver